Esto estará candela No deberías cuestionar mi matrimonio con Kaya En especial, cuando traicionaste de esta vil forma a tu esposa No lo arrebates una Porque el próximo lunes, este man es capaz de hacer una locura Queremos hablar, tiene que venir con nosotros para conversar ¿Qué tramas ahora, Ferit? Escúchame bien, llamaré a la policía si llegas a lastimarlos Nadie le está haciendo nada, nadie se irá Por ahora, porque andamos bien pasados En Golden Boy, a las 8 en Telemetro Líderes de la Turcomanía